Ideas conceptuales de las aperturas en un minuto. Hoy vamos a hablar de una de mis defensas favoritas, la defensa siciliana. La idea de la defensa siciliana es evitar que las blancas ocupen fácilmente el centro buscando al mismo tiempo desequilibrar la posición. Esto no lo conseguimos cuando hacemos E5, ya que estamos evitando que las blancas ocupen el centro fácilmente, pero la posición se mantiene muy simétrica y poco desequilibrada y además siempre tenemos esa desventaja de que tenemos un tiempo de menos en una posición bastante igualada. Entonces con la siciliana evitamos que las blancas ocupen el centro y al mismo tiempo estamos desestabilizando, desequilibrando la posición. Ahora, muchas veces el blanco hace esto y ahora la idea de la siciliana es quedarnos con esta mayoría central de dos peones contra uno de las blancas y además obtener la columna semiabierta C para buscar un ataque a lo largo de esa columna. Espero que te haya gustado este video, recuerda seguirme para más videos como este. Adiós.